Es la 1 de 37 de la mañana, tengo mi cuarto un desmadre porque voy a, ¿cómo se llama?, voy a pintar mi cuarto, resané un chingo de paredes, tengo que esperarme una noche a que se termine de, ¿cómo se llama?, de secar el resanador, que es de cómics. Curiosamente, comex haciéndole publicidad, a ver, a lo mejor me censuran por esto, pero dije, voy a grabar, ¿cómo chingados no voy a grabar?, a ver, ya saben, soy Jacocho. Bien, donde nos quedamos la última vez, estaba en el patio y un señor con una sombra bien extraña me estaba viendo, a ver, deberíamos alejarnos de la entrada, ok, cuervito. Técnicamente lo único que hice fue desbloquear otros recuerdos en el diario, por eso Fran no tenía que estar planteada aquí, ¿quieres llevártela?, ¿qué? Adquiriste, ¿what?, ¿what?, ¿y ahora?, ¿dónde se fuiste, men?, ¡anda!, se va a ser, sí, ¡qué raro, wey!, no manches, parece que ya se fue de aquí. Ok, ok, ya puedo regresar, está cerrado con llave, uff, necesito entrar, para entrar a la casa necesito la llave, recogerás flores, recogerás una flor, no sé qué recogí, recogerás flores, recogerás una flor, nada más una, ¿eh?, ¿what?, ¿no puedo avanzar más de ahí? A ver, a ver, en la puerta del cuadrado, ah, mira, pasillo, ya pasó un año desde que Lily vino a casa, eso me dejó, eso me dijo mamá increíble, sé que estaremos juntas por siempre, ok. Ok, mira, aquí hay algo, la flor está muy alto, no lo alcanzo, por favor, sí, agarré a la flor, pero se mantendrá, adquiriste, ay, papá pateó a Lily y se no, ¿what?, porque ella se juntó a mí y también, ¿qué onda con esta gente, wey?, No, sí, sí, vamos a romper el retrato, rompí el retrato, el retrato está destruido, hay fragmentos de marco de eso, fragmentos de un marco, no se abre, la cerrada está cerrada, parece que hay algo que detiene la puerta, Mis patas son muy cortas para revisar, ¿hay algo que podamos usar?, ok, por ahí puedo usar algo y me huele a un screamer o algo, cocina, ya comencé la escuela, mamá me dijo que me divierte mucho, de seguro haré muchos amigos, espero que podamos jugar junto con Lily, Y esta quiere mucho a sus hermanos, pero sus papás son pasados de lanza con la hermana, una manzana, quiero comerla, vale, hasta los pájaros comen, uff, qué rica estaba, ah, que eres otro, cabrón, sí, Ah, pero trae la, ¿cómo le van a dar las manzanas?, y yo, ay, qué pendejolo, cabrón, una de la mesa, pero me puedo llevar el banquito, ¿no?, sí, mira, algo me dice que voy a necesitar, Mira, le traigo la mesa, tiene agua, pero está muy profundo y estrecho, ¿Por qué tampoco apenas puedo ver, ni siquiera llego a ver? Divertí mucho en la escuela, hice muchos amigos, usar un objeto, bola de billar, cuchillos, las flores, fragmentos marcos, quitaciendo el control, no, ¿Qué hago con una flor?, bajarse, ok, le tengo que dar de tomar a este pajarraco, no sé por qué, jala, jala el banco, jala el banco, mi niña, Hasta que no te me agua, no me moveré, no traes, no traes algo que podamos usar, ok, voy solo, no puedo ir a salir, no puedo dejarlo solo, what, No obstante, hay una fotografía volteada, la estructura está muy alta, necesito un banquito aquí, no puedes hacer algo, está lleno de, Mira cómo brillan, ¿qué está lleno de qué accesorios?, mira, Ok, no puedo sacarlo de aquí Ah, mira, si investigo sobre las flores me va a decir qué flores fueron las que quité, ok, a ver, margarita, anemona, o sea que si investigo sobre las flores voy a saber qué es, bajarse, a ver, no, bajarse, No, diario no, 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 ítems, ah, mira, ya tengo tulipanes, rodante, margaritas, anemonas, tulipanes, vale, ok, está bien el dato, crack, no te lo pedí, pero me sirvió, estoy a, es, en lo alto hay diferentes cosméticos, Ah, amigo, un retrete, la grifería es hermosa y reluciente, un papel de baño, vale, Si, vamos a romper el retrato, vamos a tener que repetir algunas partes, Fragmentos, ahí no voy a entrar porque la cocina, La manzana se la va a comer El reflejado para haber sido hace poco, es que al entrar a la cocina Qué chingados, botellas de vino Estoy muy, güey, se acaban de escuchar, ¿no? O sea, acabo de escuchar a la niñita llorar, güey, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Acabo de escuchar a una niñita llorar, ¿no? What the hell? What the fucking hell, güey! Y ahí no voy a entrar, estás loco Ah, mira What the hell ¿Cómo le voy a dar un puto, de comer un puto pajarraco, güey? Sí, ¿cuál? Adquiriste tu lipán Ok, acabo de escuchar a una niña llorar, güey Y también Eso no se escuchó en la primera vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What ¿Qué onda? Yo llevo mucho tiempo de... Recogí una rodante Recogí una rodante Una margarita Una flor Anémona Y si le dejo varias flores Ah, pero él dijo que no va a comer este... ¿Cómo se llama? Que él no iba a comer... Que él no iba a comer este... ¿Para qué quiere una flor? Y sí, está en lo correcto ¿Por qué chingados quiere una flor? ¿Vas a salir? Ya veo O sea, pero el cuervo le entiende porque yo no sé qué chingados dice la niña Está cerrada con llave Está cerrada con llave O sea, nada más puedo entrar por la lateral De este lado Hay una niñita llorando Esta pintura es de Venus Y luego No puedo usarla para salir Pero aquí hay una niña llorando, güey Ahí está ¡Ay, Dios! ¿Para quién está llorando, güey? O sea... ¿Y esa qué? Ajá Me alejo de ahí y ya no se oye nada ¿Qué onda? ¡Y ya se están muriendo mis lámparas! Decibir la mesa Tiene agua, pero está muy profundo y estrecho Y no se me va a mover ¿Por qué tampoco? Apenas puedo ver, ni siquiera llego a beber Me divertí mucho en la escuela Hice muchos amigos Hacer un objeto ¿Qué hago con una flor? Es que no Es demasiado grande para el jarrón, bajarte Y ya no puedo salir Señores, vamos a dejarlo aquí Pero no puedo salvar ahí Porque si no me voy a quedar atorado ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y es que el cuervo No va a bajar Y la mesa ya no la puedo jalar Ya no puedo jalarla Hasta que no tomé agua No me beberé ¿No traes algo que podamos usar? Esto es lo único que tengo Quien me haya visto algo raro Que a lo mejor se me haya pasado Por favor, apóyenme Ya saben señores Es un super like Por ese bonito soundtrack Y que a mí me está gustando mucho Deer Está muy bonito El juego Pero lo de la niña llorando Yo no lo escuché en la primera vuelta A lo mejor con la edición Me voy a dar cuenta Si en realidad Está funcionando Si desde la primera vuelta Ya estaba llorando A la niñita Señores, ya saben Like Disculpen el desmadre de atrás Yo creo que para los siguientes videos Ya va a estar pintado Y bonito Y van a ver Y van a decir Ah, mira ya Jack ya pinto su cuarto Vale señores Soy Jack Ocho Juega ¿Qué chingados hacer hay güey? Yo, there's some motherfucking boys Yo